El 14 de abril de 2014 el CTE hizo efectiva la captura del concejal José Juan Rodríguez por su participación en el delito de interés indebido en la celebración de contratos. Proceso relacionado con la presunta adjudicación de contratos de la fase 3 de Transmilenio o el llamado carrusal de la contratación. El concejal en libertad por términos no aceptó su responsabilidad y afrontó un juicio oral. A la audiencia se presentó como testigo estrella de la Fiscalía, Emilio Tapia, el polémico contratista, quien se acogió a un principio de oportunidad. La Fiscalía acusó al desconcejal de ser el amo y señor del IDU. Estuvo, según la investigación, en 150 reuniones con la directora y otros funcionarios para adecuar los contratos. Esta tesis fue corroborada por el testigo estrella. La respuesta de 36 penas de conocimiento al concluir el juicio tomó una trascendental decisión en derecho. Absorbió al concejal José Juan Rodríguez porque, según su fallo, el testigo, Emilio Tapia Aldana, emitió falsos testimonios y mintió a la justicia. Emilio Tapia Aldana, Manuel Eduardo Sánchez Castro y Héctor Julio Gómez González, con destino a la Fiscalía General de la Nación, con el propósito de que se investigue su presunta responsabilidad en la comisión del delito de falso testimonio. El fallo del juez de conocimiento y la compulsa de copia fueron remitidas el pasado 15 de septiembre por el Centro de Servicios de Paloquemado a la Fiscalía General para que se investigue la conducta de Tapia y otros contratistas que se convirtieron en testigos del carrusel.